Bien, mira, pues la verdad es que ha sido un trabajo muy intenso por parte del presidente de los montañeres y todo el equipo, agradecido por la confianza de la ciudadanía y también por haberme confiado en el área de medio ambiente. Y bien, en materia ambiental, pues una cantidad importante también de aciertos que se han tenido, por ejemplo, la actualización del programa de ordenamiento ecológico, con lo que se le da certidumbre al desarrollo de aguas calientes de una forma equilibrada, en donde se da espacio para el desarrollo económico, el desarrollo social, pero al mismo tiempo también cuidando las áreas naturales que son importantes resguardar por su riqueza que ellas conllevan. Por ejemplo, el programa Lunes, ya de basura que no es basura, en donde gracias a la participación ciudadana y el compromiso, los lunes por la noche están depositando en los contenedores solamente material reciclable, lo que está logrando que 40 toneladas a la semana dejen de ingresar al relleno sanitario, lo que representa 350 camiones que también están dejando de ingresar al relleno por año. Así que con esto se les da mayor vida útil, las personas se benefician de este tipo de materiales, y bueno, también con esto contribuimos al cuidado del medio ambiente. La campaña del árbol de mi casa, en donde estamos evitando que 45 árboles al mes se derriben por los ciudadanos, porque les están causando problemas en su infraestructura, y que con una buena selección del árbol a plantar en espacios pequeños, evitaremos esta gran cantidad de derribo. Estamos trabajando en nuestras áreas naturales protegidas también, el presidente nos dotó de más equipamiento, una torre de vigilancia, dos cuatrimotos, los vigilantes que están haciendo recorridos permanentes en las áreas naturales protegidas. Trabajamos mucho en materia de educación ambiental, implementamos dos diplomados, sacamos dos generaciones de promotores ambientales, que hablan ya ahora de los objetivos del desarrollo sostenible, de una forma más intensa, y vamos trabajando cada vez con más gente, hablando de medio ambiente. El programa municipal de administración sustentable, en donde todas las dependencias del municipio de Aguascalientes, al interior de nuestras cocinas, hacen un manejo sustentable, con compras verdes, con cuidado del agua, con evitar generar residuos, en fin, con una gran cantidad de apoyos, que cada año los vamos premiando. El premio municipal de cuidado del medio ambiente, en donde también participan empresas, instituciones educativas, públicas, privadas, asociaciones civiles, personas físicas, en donde ahora tuvimos una gran participación, y el pasado 27 de septiembre tuvimos la premiación, así que bueno, pues un gran trabajo en temas ambientales. Sí, también por parte de servicios públicos, un trabajo importante en el relleno sanitario. Es parte de lo mismo, es una gran contribución al medio ambiente, contar con un relleno sanitario certificado, que maneja de manera apropiada los residuos que llegan ahí, y es una contribución muy importante al cuidado del medio ambiente, evitar que los lixiviados se escurran por el relleno, captar el biogás que se genera y quemarlo, para evitar la emisión de gases de efecto invernadero de atmósfera, así que también es una gran contribución de servicios públicos. En otras áreas, el hospital veterinario, por ejemplo, el hospital móvil, el instituto de salud mental, la construcción de canchas deportivas, en fin, una cantidad en todos los rubros, hay un avance muy importante, gracias al trabajo intenso del presidente León González.